Lupillo Rivera habla abiertamente en una transmisión en vivo de cómo está la relación con sus hermanos Juan y Rosy. El cantante de Regional Mexicano se puso sentimental al responder a un internauta si ya logró dar el paso para buscar una reconciliación con su hermano menor, Juan Rivera. Lupillo Rivera abrió su corazón y reconoció que aunque ha sentido el impulso de comunicarse con su hermano, admite que erróneamente lo ha dejado pasar, pero no descarta hacerlo muy pronto e irse a desayunar con él y buscar esa conexión de hermanos sin necesidad de dar o pedir disculpas. ¿Qué tal? A veces si la gente dice que tengo la cara así de maloso, pues es que tengo la cara así de mal encallada, soy un vato así mal encallado que no me gusta que me vean feo porque los miro feo de regreso, o sea, así soy. Mucha gente dice es que no estás guapo, pues sí, es que siempre he sido más cabrón que bonito yo toda la vida, siempre he sido más cabrón que bonito. Mi carnal produjo esa canción porque dijo es que tú siempre has sido más cabrón que bonito, güey, no te queda cantar amorcito corazón. No, no, tú eres más cabrón que bonito, güey, ahí está la pinche rola, grabarla y la grabé bajo el sello de mi carnal. Y pues ayer la estaba escuchando y dije, o sea, es que voy a volver a meter esta canción a los shows porque si dice la canción ahí y este toda la que yo he querido en mis brazos la he tenido. Este. Eso es todo, eso es todo. ¿Has hablado con tu hermano Juan? No he hablado con él, la verdad. Muy buena pregunta acá en Instagram, que si he hablado con mi hermano Juan. Juan, no he hablado con él, la verdad. Daisy Cabral joined. Saludos a Daisy de acá de Instagram. Este, no he hablado con él, no le, no me he tomado el tiempo de llamarle. Creo que, que eso se va a dar cuando, cuando sienta uno la energía. El otro día, ¿qué te dije el viernes pasado? Sí. Que estaba chambeando allá en la construcción, estaba pa, 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 estaba chambeando. No, it wasn't Thursday, it was Wednesday. Porque yo me fui, it wasn't Friday. Era miércoles porque me fui el jueves. Right. El miércoles estaba ahí, pa, 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 y dije, voy a llamar a mi carnal a ver qué onda. Pero a veces eso es lo que te digo, lo que sucede aquí afuera en el mundo. Tienes la oportunidad de llamarle a una persona y cuando sientes hacerlo, debes de hacerlo. No como yo, que como yo estaba haciendo la talacha, poniendo una cocina allá afuera, no lo hice porque pues me entretuve. Entonces ahí es donde está el error. Mucha gente dice, ay, qué casualidad que entraste a la casa y pensaste en esas cosas. Es que eso es lo que sucede. Ese es el vivo ejemplo de que cuando sientes las cosas a hacer, debes de hacerlas, o sea, tomar la rienda y hacerlo. Y en la casa de los famosos, pues no tenías otra cosa que hacer. Entonces tenías el tiempo de pensarlo y agradecerlo y hacerlo. Bueno, entonces, pronto lo voy a hacer. Sí, la verdad, quiero echarle una llamada a mi carnal. Quiero ver a ver si podemos tener una conversación. Y eso lo voy a hacer fuera de todas las redes sociales, fuera de todas las noticias, fuera de todo el negocio. Yo creo que es más importante hacerlo, no más porque es mi carnal, no más. No, no buscar una disculpa, no esperar una disculpa, simplemente una conversación. Bro, ¿cómo estás? Además te quería saludar, este, you know, nos podemos tomar un café de un día. Vamos a desayunar por ahí. Ay, cabrón, me pongo sentimental. Ir a desayunar, unos pancakes o algo, ¿no? Sí, llevo rato sin hablar con mi carnal, la neta. El toro del corrido siguió sincerándose en esta conexión en vivo con sus fans y relató cómo fue la videollamada con su hermana Rosy, con quien también ya lleva años distanciado. El otro día que hablé con Rosy en un FaceTime, estuvo interesante porque nos quedamos callados. Me marqué FaceTime y ella lo contestó y nada más se me quedó viendo y me la quedaba viendo yo. Yo iba manejando y nada más me la quedaba viendo. ¿Cómo estás, Rosa? Oye, yo lo... Porque yo siempre le había dicho a Rosy a ella. Y luego se le bajó la lágrima ahí. Dijo, I'm good. ¿Tú cómo estás? Digo, bien. ¿Cómo saliste de la casa? Le dije, bien, mi hijo, bien. Pero pues se está ajustando uno de todo el rollo, ¿no? Es bien difícil ajustarse uno después de la casa de los famosos. Es bien fácil decir, Lupillo hizo esto, Lupillo hizo el otro, Lupillo este y todo ese rollo, ¿no? Pero ajustarse es bien difícil. Platicamos. O sea, nomás quería, le dije a mi hermana, nomás quería que supieras que te pensé mucho dentro de la casa. Mucho. Bueno, me pregunté esta pregunta, hermano. Este, a ver si algún día nos vamos a tomar un café en Talkabout, ¿sabes? Just good memories. Sí, cuando quieras, ahora lo chingón. Sí, ya. O sea, creo las conversaciones deben de ser así. Yo creo que nunca debe de, siempre uno como ser humano espera una disculpa, espera. Me tienes de chismoso viendo tu live, dice Miguel Torres ese cabrón. Este, yo creo que las conversaciones sí deben de ser directas y sin tanta vuelta. No hay que, no hay que hablar de, de nada de eso. Pero sí, pronto vamos a, a buscar a los carnales. A ver. Oye, que cabrón estuviera, ¿verdad que estuvieron? Que entráramos a la casa de los All Stars los vos. Oh, my God. Oh, my God. That would be a disaster. ¿Eh? Eso sería un, 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 un. Un watch out. Más bien. Like. Ya, be ready, I'm ready. Oh, no. Oh, yeah, oh, yeah, pero no. Los otros participantes, ¿no? Los otros participantes esperando a ver quién entra y, y, y entro yo y, ah, cabrón, entra Lupillo Rivera. Y luego que entra Juan, y dice, oh, no. Eso es serio. We are two of them. ¿Qué es esto? Eso, eso sí sería. We're going out. Eso sí sería un verdadero huracán, pero no, morico. Cierto. Sí, sería un pinche temblor, gacho, ¿verdad? Tornillera. 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 Todos juntos. Este, cuando viene ese hermosillo, este, pues pronto, ojalá que vaya. Hemos llegado ya al final de este video. Si te gustó, dale like y compartir. Es de mucha ayuda para este canal. Si no te has suscrito, puedes hacerlo. Este es el momento. Y también activa las notificaciones dándole click a la campanita, para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video y no te pierdas ninguno de ellos. Recuerda, tu comentario es muy, muy importante. No olvides dejarlo escrito y te esperamos en el siguiente video de Noticias de la Red. Hasta pronto. Noticias de la Red. Noticias de la Red. Noticias de la Red.